Carlos Hernández Velázquez de la UMBE del Estado de México. Bueno, una reunión con Mauricio Sulemán, presidente del WBC. ¿Qué trataron, qué acordaron? Platícanos en torno a tus torneos. Pues ahorita estamos acordando que debemos de traer al boxeo nuevas normas, hacer las cosas correctamente como las estamos haciendo e impulsar nuevamente el boxeo a grandes escalas a nivel nacional. Y seguir trabajando para traer mayor dinámica de crecimiento en todo el boxeo en toda la República Mexicana. ¿Esto implica una ruta crítica para hacer uno, dos, tres torneos en lo que resta del año? ¿Qué viene? Pues vienen muchos torneos, de hecho tenemos en puerta muchos torneos. Ahorita tenemos el gran torneo, el campeón espartaco, donde estamos invitando a todos los boxeadores a nivel nacional, que todos son bienvenidos. Las puertas de la UMBE están abiertas para todos. Como hicimos el primer torneo del campeón espartaco en el año 2015, ahora venimos por la segunda edición. Y ahora con el respaldo del WBC. Sí, el licenciado Mauricio Sulemán nos ha dado todo el respaldo a la UMBE y nos ha reconocido como una organización seria para hacer boxeo y nos está impulsando todo, nos está diciendo que le echemos muchas ganas y que sigamos trabajando en bienestar del boxeo. En este torneo, Carlos, de la UMBE, ¿qué participación esperan? Mínimo, vamos a tener mínimo, y les aseguro que mínimo vamos a tener 500 participantes en este torneo. Oye, ¿en el polivalente o va a andar diferentes escenarios para que ya...? Les vamos a traer una sorpresota porque los vamos a andar llevando a diferentes lados. Va a ser en Iztapaluca, va a ser en Chimalhuacán, en el Distrito Federal, va a ser en diferentes lados. Carlos, pues te agradezco mucho tus palabras para la educación Ocado Informa. Ahí estamos al pendiente, como siempre. Gracias y un saludo para todo tu auditorio que es muy grande.